Para mí la Revolución de Octubre es un mosaico compuesto de dos partes. La primera es el Dr. Arévano, el período 661 del Dr. Arévano. Él hizo la transformación social y política. La transformación económica le tocó a Jacobo Álvarez. Yo creo que lo que apostamos nosotros fue un cambio político. Ya se conoció la verdadera democracia. Las libertades, la sindicalización, el derecho, el habeas corpus, el amparo, todo eso se modernizó. Nos cabe el honor y la satisfacción de que el Estado guatemalteco se puso a la par. De los gobiernos democráticos de avanzada. Tanto es así que cuando la Revolución fracasó por la intervención norteamericana a través de los hermanos Dolce. Entonces decía el poeta Neruda, fuiste en la hora de la dignidad de América. Pero Arévano lo que buscaba era un capitalismo más humano. Por favor, tomes. Un capitalismo más humano. Él no era comunista, ni cosa parecida. Que había comunistas, serían diez, quince. No había mayor número. Nosotros participamos en una tendencia democrática. Más el, un tímido socialismo teníamos nosotros. Han tratado de bloquear el código de trabajo. Han tratado de suprimir la seguridad social. Pero no han podido. Hace dos años más o menos, comenzaron a hacer preguntas. Y tanto Prensa Libre, como La Hora, y todos los periódicos de aquel entonces, llegaron a la conclusión que era penoso. Que hombres de veinte, veintiún años no sabían quién era Arevalo, ni quién era Arves, ni qué habían hecho. Es necesario que ese vacío histórico, que es la enseñanza, se enseñe que un movimiento que modernizó a Guatemala y que respetó los derechos humanos y que las leyes fueron avanzadas. Para mí la revolución de octubre es lo más grande que ha tenido en la historia este país. Nosotros teníamos una mística y eso nos salvó. No teníamos interés personal en nada. No teníamos interés económico, sino al servicio del país. Por eso es que no nos importaba el sueldo. Y como éramos jóvenes, tal vez idealistas, ¿verdad?